Vamos a contar en nuestra localidad con la presencia del diputado nacional, contador Juan Schiaretti, y actual candidato a ocupar la gobernación de Córdoba, Unión por Córdoba. El contador Schiaretti nos visitará a las 14.30 horas, previo paso por el municipio. Nos vamos a trasladar hasta el centro de ganaderos, donde mantendrá una reunión con funcionarios directivos de los consoyos camineros del regional número 17. Así que bueno, están invitados todos, el contador Schiaretti es una persona a la cual se le pueden formular distintas preguntas, entre ellas, por ejemplo, algo tan en boga como últimamente, que fue el tema del gas, que se ha caído en la cuestión esta del crédito, pero bueno, preguntarle al contador Schiaretti, que fue quien estuvo trabajando y abocado en relación a ese tema. Así, múltiples cuestiones que tienen que ver con su actuación como diputado nacional, y también, por qué no, de cara a su posición como candidato a gobernador de Córdoba.